Tocando, tocando Estefan Euskar, vamos a ver la guardia de Pablo Sarmiento, esa pierna baja Me ha tocado, me ha tocado, le tiene, le tiene, le tiene, le tiene cazado Ahí está Pablo, perfecto a la derecha, tiene que intervenir al árbitro Le ha tirado, bien Pablo Sarmiento, como ha cazado Estefan Euskar Bueno, está caos, está caos, está caos, está caos, tira el hombre Ha finalizado, que bien Pablo Sarmiento, que bien Pablo Sarmiento Impresionante, impresionante Alfonso Redondo y todo el equipo con los locos Pues ha roto, ha roto todos los pronósticos Vemos la repetición, observen ahí, le quita la mano, le toca a la derecha Ahí era, ahí era, sí, 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 sí Que bien, más aprovecha su oportunidad Según entraba, según entraba, él ha cogido de contra y lo ha fundido ya Literalmente lo ha fundido Bueno, pues Philly Holiday, el escampeón mundial, tan solo Consiguió noquearle en el quinto Que está bien, pero ya ven ustedes lo que ha hecho El hueso Pablo Sarmiento Para mandar a la estaciente argentina Supongo que lo habrán visto Y si no, sí, claro, habrá que Se la enviará a mi amigo Porque Va a ser una victoria Espectacular Sí, sí, no, no Es que además se lleva de víctima, iba de víctima Y va a cobrar una buena bolsa, pero de víctima Está la ley hoy Cinco La cuenta es parada por cinco Siete Y ha estado expuesto De ataque Y ha estado expuesto ¿Cómo se lleva a la estaciente? ¿Tú llevó a la estaciente? ¿Qué? ¿Qué? Ocho a la parte Y ahora aquí es Rodan Con la derecha Y Fletcher está sous el otro De otra vez Claro en su cara Y cuando la desaciente De otra vez No se levanta ¿Por qué? ¿Qué? ¡Va! ¿Qué? ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 El final de la pelea Lucas Caperinich Hac volontad Oh, and the challenger is down He's down, but he gets up and the crowd loves it here He's not getting up, he's through Well, a sudden end here That's it Tremendous and, uh, Calvarez is really out it didn't look like it was that hard but he is really stunned So the man que ha sido un knockout artist Danny Red Lopes después de ser stun y taking an 8 count y getting knocked down aquí hay un replay Let's see I thought it was a short run There's a good run And he's down Now the man is down and he is really down And he is still down The attending position is in the ring Dr. A.J. Italiano And I think Let's go Let's go Casi todas las derechas volcadas que ha tirado, llegaron y una más, le tiemblan las piernas A Pokémon a la lona, Pokémon a la lona, quedará así, entra Domínguez y dice basta, quedó gateando a la pena del locau el pobre Natalio Pokémon Farías, lo levanta Domínguez, entra la doctora, se acabó acá, técnico 6 en la noche de Pasteleros Con cruzar la mano derecha a fondo, esa mano, determinante, para terminar de sentenciar este muy buen trabajo por parte de Balmaceda que suma su victoria número 19 ¡Gracias! 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 Y en el nombre del menos uno Almacena tocó bien con izquierda el campeón quiere salir la izquierda de Balmacera totalmente contigo les digo amigos Maduro no cae Maduro no cae Maduro no cae Balmacera no cae espectacular cross zurdo Víctor Balmacera no cae 6 no cae 6 Víctor Balmacera espectacular midió el cross de zurdo y el des conmovido en el mentón fue a la lona la cuenta de Coronel y el de Villa Dolores consigue una victoria categórica contundente y termina en lo individual con un pleito que lo transforma ahora en un welter para tener en cuenta nuestro medio dieron las palabras hasta el momento de terminar el quinto real fíjese ustedes es un cruzado terrorífico sobre la mandíbula ahí está el cross de izquierda perfecto sobre la mandíbula fíjese ustedes lo castiga a Alves que se desmorona totalmente vencido luego de soportar miren repito la tomada con tres cámaras diferentes al estilo de Torri derecha Náperka y el 1-2 otra vez trabaja bien el pampeano levanta con Náperka de mano derecha guapo sequeira va a buscar en los cruces castigaba abajo lo va a buscar con la izquierda castiga con el gancho levanta con Náperka buen trabajo del sacario otra vez lo da vuelta Soria ahora castigaba con el 1-2 que pelea tenemos dijimos en la antesala del infierno estamos atención izquierda y derecha de sequeira al piso se fue Soria cuatro cinco esto es lo cago parece no levantarse Soria está muy mal siete va a ganar por Náperka ganó sequeira por Náperka ganó sequeira por Náperka en una penal tremenda en las dos vueltas que vivimos parecía que era todo de Soria con un planteo estratégico perfecto trabajando desde afuera lo quemó adentro cuando chico sequeira y el sacaré que logra un triunfo por Náperka sensacional espectacular por donde se lo mire un pilo de Wilfredo Vilches tiene que trabajar y mucho en el gimnasio tiene que tratar de respaldar su boxeo elegante con un trabajo físico mucho más exigente hay que trabajar cada acción no puede ser que ante el primer golpe certero de sequeira se quede allí en la lona escuchando la cuenta definitiva del árbitro Hernán Guajardo para sequeira conclusiones importantes que se supo sobreponer a priori ante un boxeador que técnicamente a pesar de que vivimos pocos minutos y no tenemos tantos elementos para hacer un análisis profundo a priori técnicamente era superior pero el vigor la potencia ya